Me lo has dicho, ya se fue a este mundo, ya se fue a este mundo, ya se fue, se fue el que oye con Diosito, ¿no? Adiós al cielo, ahora está allá, en el cielo. Su carisma y su nobleza lo llevaron a ganarse a los mexicanos. Samuel Pérez, mejor conocido como Sammy, actor mexicano que nació en Pantepec, Puebla, un 3 de octubre de 1965. Debido a su capacidad cognitiva distinta, sus estudios académicos los realizó de manera independiente y personalizado. Fue tímido y pasó desapercibido hasta que en 1993 sorprendió a sus conocidos al dar el salto a la televisión mexicana en el programa El Calabozo. En 1997 su carrera daría un giro importante. Fue entonces que Eugenio Derbez lo invitó a participar a su entonces programa Derbez en Cuando y posteriormente en XH Derbez. La popularidad de Sami aumentó a tal grado que fue considerado para realizar la cobertura de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y el Mundial de Corea del Sur y Japón en 2002. La señora es americana, que no habla español, no habla inglés. Para el año 2013, Sami apareció en la pantalla grande junto a Derbez. En la película No se Aceptan Devoluciones, papel que aunque fue muy corto, fue muy bien aceptado por el público. Me llamo Sami también allí, me llamo igual en la película, ¿no? Sami, ¿no? Sami. Sami, ¿no? Sami. Sami, ¿no? Sami. Sami. Sami, Sami, Sami. Sami. Sí, es que yo me llamo igual, no tengo otro nombre, ¿no? En los últimos años de su vida, el buen Sami se trasladó a Monterrey, Nuevo León, en donde en repetidas ocasiones fue visto en el programa X Show junto a Ernesto Chabana. Por eso todo el mundo lo quiere a Sami. Todos lo queremos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sami! 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 Sami se quedó con la ilusión de casarse con su leica carza, pues los preparativos se quedaron a medias, esto antes de que fuera intubado por COVID-19, situación de la que ya no pudo salir avante y perdió la vida. Telediario, tras los famosos, Uriel Reina.